Ah, 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 ah Caliente, caliente, eh, oh, ah, caliente, caliente, eh, oh, ah, caliente, caliente, eh, oh, ah Hace tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelto y no lo puedo frenar Ah, 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 y no lo puedes frenar Por las noches me despierto abrazada a la almohada y con deseos de amar Ah, y con deseos de amar ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente No sé, ¿será que ya no me besas? Caliente, caliente No sé, ¿será que tienes a otra? Que tus falsas agotan y llegas harto de amar Ah, 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 ah Hace tiempo que mi cuerpo está desierto de besos, tú me quieres matar Ah, él la quiere matar Premio para el caballero que me bese primero, no se arrepentirá Ah, y no se arrepentirá ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente No sé, ¿será que ya no me besas? Caliente, caliente No sé, ¿será que tienes a otra que tus fuerzas a gota llegas harto de amar? ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me besas? No sé, ¿será que tienes a otra que tus fuerzas a gota llegas harto de amar? Será que ya es primavera No sé, será que ya no me besas No sé, será que tienes a otra Que tus fuerzas agotan Llegas harto de amar Será que ya es primavera No sé, será que ya no me besas No sé, será que tienes a otra Que tus fuerzas agotan Llegas harto de amar Caliente, caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente